Ya no responderé El teléfono, en medio de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él Porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada ni queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dupeña que probé sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y a la vida con él se me fue, se fue Y el evento del día solo tengo lágrimas Encadenada a noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol Con sol, tormenta, todo destruyó Rompiendo en mis pesados esos sueños que construimos ayer Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y a la vida con él se me fue, se fue Y la razón no la sé Me diste yo que te acordaste de mí Aunque sé que estrella y yo el cielo tienen solo nubes negras Me lograré, le buscaré, lo juro me encontraré Aunque tuviera que buscar un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, sin él Siento que se ha convertido en centro, el fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él En el vacío inmenso de mis noches yo le siento, le amaré Como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sentiendo como me pierdo, corré Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de su silencio Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y a la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Se fue y la razón no la sé Se fue y la razón no la sé